Sí, en la primera, bueno, primero nuestro coordinador es Manuel Fernández, es el presidente de Cantebé y coordinador del motor, nombrado así por nuestro presidente Maduro. En la primera oferta que nosotros como motor estamos viendo como una palanca para el arranque es la fibra, fibra óptica. La revolución bolivariana a través de CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entregó unos recursos para que todas las operadoras móviles y Cantebé tengamos acceso a la fibra óptica, que es un canal, que es el transporte para la información. Esa fibra óptica se ha construido durante estos años y ya ahorita podemos agregar 6.096 kilómetros de fibra óptica, o sea, mucho transporte para que navegue la información. Eso va a potenciar todas las comunicaciones, le va a dar velocidad, le va a dar seguridad, le va a dar además aumento en la economía porque vamos a poder comunicar de norte a sur. Cuando recibimos esta empresa parecía que el sur no existía, hoy existe, como dice Benedetti, el sur también existe, gracias a la revolución bolivariana. Y con esta fibra que nos comunica de norte a sur vamos a poder garantizar la productividad, ese arranque de motores, de todos los motores en las 24 entidades del país. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Para una ama de casa, para un joven estudiante, para un trabajador que nos está viendo por televisión y oye que usted dice que vamos a potenciar la fibra óptica. En términos prácticos y verificables en la cotidianidad de la gente, ¿qué significa tener fibra óptica dentro de las comunicaciones? Conectividad, conectividad. Todas nuestras labores hoy en día, bueno, tú andas, fíjate, en vez de con una libreta, andas con una tableta. Exacto. O sea, ya nosotros andamos conectados permanentemente y eso siempre ves acceso a internet. Nosotros, cuando recibimos Canteray Mobile Net, nosotros teníamos el acceso a internet era para los privilegiados, para las personas que podían pagar un alto costo, para donde las empresas privadas veían el negocio. O sea, voy a invertir aquí porque aquí puedo cobrar mucho. Ahora no, gracias a esta fibra óptica nosotros vamos a poder conectar y estamos ya, tenemos presencia en todos los extremos del país. En Castillete, donde hay solamente 300 soldados cuidando nuestra frontera, ahí hay conectividad. Allá abajo en Bolívar, en el extremo del Delta, en toda Venezuela tenemos conectividad. Y eso permite todo, todo. Estudiar, trabajar, producir, avanzar. Eso es la garantía de las telecomunicaciones. Por ahí va todo. Hay un punto importante de este programa. Este programa se llama Punto Crítico. ¿Por qué se llama Punto Crítico? Porque muchas veces analiza lo que son situaciones no solamente favorables, sino adversas. Y en el caso de Mobile Net hay un tema y es que los teléfonos son muy buenos, son muy baratos y por eso nunca se consiguen. ¿Cómo se puede hacer para que se consigan esos teléfonos? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, gracias a la revolución bolivariana hemos creado Orinoquia y Betelka. Son empresas que por ahora ellas compran partes y ensamblan en el país. Eso permite abaratar un poco los costos. Sin embargo, todo eso está dolarizado y los teléfonos hubo que hacer ajustes. Sin embargo, siguen siendo los teléfonos más económicos del mercado. Los que venden Mobile Net, Orinoquia y Betelka nos proporcionan esos teléfonos. Nosotros los empaquetamos en los servicios de Mobile Net y vendemos el servicio empaquetado con un equipo, o una tableta o un celular. Eso ha permitido el acceso. Hoy tenemos en el país 29 millones de líneas activas y ellas todas tienen un celular o una tableta detrás. Y de esas 29 millones, 14 millones atiende Mobile Net. O sea, somos la operadora más grande que atiende mayor cantidad de usuarios. ¿Qué porcentaje del mercado tiene Mobile Net en telefonía móvil ahorita? 50%. El 50% es de Mobile Net y el resto entre las otras dos operadoras. Entonces, bueno, nosotros estamos en esa carrera de garantizar el acceso, ¿verdad? Porque eso lo dice la Constitución, ese está en el plan de la patria y es un deseo de nuestro presidente que cada vez que él manda un video, pues todo el mundo lo pueda ver, que cada vez que él manda una información, todo el mundo tenga acceso. Hay un punto importante y es que es bueno destacarlo. Gracias a la revolución, el Internet ha crecido de una forma explosiva. Gracias a la revolución, la penetración de la telefonía móvil y la telefonía fija han alcanzado cifras sin precedentes que dejan muy atrás a otros países de América Latina. Sin embargo, ha habido un aspecto que quizás ha jugado en contra y es que se ha democratizado, se ha expandido tanto el alcance de las telecomunicaciones en Venezuela que, por ejemplo, en el caso del Internet se ha venido haciendo cada vez más lento. Y si uno compara el Internet de Venezuela, su velocidad con el Internet fuera de la frontera, en otros países resulta una diferencia bastante importante. ¿Qué están haciendo ustedes para garantizar de que el Internet sea masivo, sea democrático, sea accesible, pero que también sea rápido? Sí, bueno, ahí está el punto crítico. En otros países, Boris, el Internet puede ser muy, muy rápido porque lo usan muy pocas personas. Es carísimo. Es carísimo. Cualquier cuenta te cuesta 25 dólares y es una migajita de datos. Por el contrario, en el país ya tenemos el 66% de la población tiene acceso a Internet. Hay este Wi-Fi por todas partes, o sea, en las plazas. O sea, puedes tener acceso a Internet a través de tu celular o a través de cualquiera de las computadoras. Así que eso hace que haya una gran demanda, pero la fibra óptica que hemos estado conversando va a garantizar entonces mayor capacidad de transporte y el acceso a través de las radiobases que estamos nosotros colocando. ¿La telefonía 4G también iría en esa dirección? Claro. La 4G es la tecnología, es una red que se llama LTE, por sus siglas en inglés, que te va a dar mayor velocidad. Muchísima gente que nos debe estar viendo ahorita, que tiene sus teléfonos, que tienen aplicaciones, obviamente se estarán frotando las manos con el tema del 4G. ¿Qué ventajas, en el caso venezolano, podremos esperar de esta nueva red una vez que ya esté comenzando su operatividad a nivel de móvil? Nosotros la estamos instalando ya, y yo quisiera que nuestro vicepresidente que nos acompaña por allí, Carlos Silva, nos echará el cuento. Nosotros ya para diciembre, Carlos, ¿verdad?, que vamos a tener esa experiencia LTE. ¿Dónde, cuándo, cómo va a estar el 4G en Venezuela? Sí, fíjate, la red de cuarta generación ya está en despliegue, nosotros tenemos alrededor de 200 radiobases ya al aire, solo que estamos por hacer el lanzamiento comercial que está previsto en diciembre. Está previsto en Caracas, en Porto de la Cruz, en Valencia, Maracaibo, los primeros despliegues de manera de aumentar los anchos de banda disponibles que puedan tener los suscriptores en nuestra red. Un tema polémico para los dos. Se lanzó el motor telecomunicaciones e informática, y luego de varios años, y esto hay que ser justo en ese sentido, luego de varios años rezagados, Digitell y Movilnet han anunciado sus nuevas tarifas. ¿Movilnet también proyecta aumentar sus tarifas? Fíjate, lo importante en el tema de tarifas es que la tarifa refleje el costo de la operación. El costo de la operación incluye también todas esas inversiones que son necesarias. Cada vez que tú bajas un Twitter, cada vez que tú haces un Instagram, tú estás demandando de la red. Si nosotros no hacemos las inversiones necesarias, entonces tú te podrías sentir la actitud. Por eso es importante que la tarifa refleje el costo. Nosotros somos una empresa socialista. Entonces, no solo requerimos la mejor calidad de servicio posible, sino la sustentabilidad de la empresa para poder seguir haciendo las inversiones y que tú y todos los suscriptores puedan tener el acceso. Nosotros ya vencimos, por ejemplo, la brecha de acceso. Tenemos 98% de la población venezolana que tiene acceso, pero aún no, 92%, pero aún nos falta 8%. Allí hay 2 millones de venezolanos que aún hoy no tienen acceso al servicio de telecomunicaciones móviles. Para poder llegar a ellos necesitamos de grandes inversiones. Háblanos del futuro. En 1999, Kevin Aston, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, por Río, acuñó un término que se llama el Internet de las Cosas. Es un concepto teórico que nos ilustra sobre lo que es el futuro que nos espera. Un futuro en el cual no solamente las personas van a estar conectadas, sino todos los artefactos van a estar conectados y que, como un ejemplo quizás accesible para la población, podría ser el tema de la navegación GPS, en la cual uno se ahorra mucho tiempo manejando gracias a que ahora, a través de un dispositivo móvil, puedes orientar tu carro de la manera directa, de la manera correcta. El Internet de las Cosas pareciera un concepto que viene muy cerca en el futuro. En el caso venezolano, ¿cómo va a ser ese futuro de telecomunicación, de interconectividad de Venezuela? ¿Qué ven los directivos de Movilnet en el futuro de nuestro país, en la sociedad de la información? Fíjate, en el Internet de las Cosas se nos empezaron a conectar los dispositivos de la casa. Ya un Smart TV, ese es un televisor inteligente por donde puedes ver YouTube, hacer tu tarea en la computadora, correo electrónico o ver una película por Netflix. En el Internet de las Cosas ya empezaron a salir dispositivos, por ejemplo, como un reloj o dispositivos como un podómetro para que tú puedas conocer cuánto te has movido en la ciudad. En el Internet de las Cosas ya algunos vehículos vienen con un sistema de alarma inteligente que está todo el tiempo no solamente conectado a GPS, sino conectado donde puedes hacer hasta control a distancia del vehículo. Entonces, en el Internet de las Cosas ya eso empezó a suceder y ya se empezaron a conectar y las cosas van a ir como adquiriendo no una inteligencia, sino la facilidad de conexión. Cosas que, por ejemplo, cuando tú vas llegando a tu casa ya, digamos, se va encendiendo el aire acondicionado. Eso te permite tener el aire acondicionado todo el tiempo apagado en tu casa y que solo se va a encender cuando tú estás llegando. Empiezas a tener inteligencia, por ejemplo, para hacer ahorro energético. Porque los dispositivos se van a encender es cuando tú los vas requeriendo. Las telecomunicaciones y la política. Hoy creo que nadie puede imaginar que puede ocurrir algo como lo que ocurrió en el año 2002 cuando todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo, bloquearon las comunicaciones y dieron un golpe de Estado. Hoy existen redes sociales, hoy existe interconexión que hace muy poco viable que se repita un golpe de Estado como el año 2002. Ya que hoy tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos WhatsApp, tenemos una serie de redes sociales que han democratizado mucho la sociedad y que han permitido el acceso de gran cantidad de información a la población. Háblanos de este tema, las telecomunicaciones y la política. ¿Qué dice Jaqueline Faría? Creo que está pensando y viendo el techo. Sí, fíjate, nosotros lo dijimos el día del motor. Dijimos, la mesa está servida. Todas las operadoras hemos hecho inversión y vamos a continuar haciéndolo. Y eso es bien importante. Hay fe en el país, hay fe en nuestro gobierno. Pero más importante aún es en el Internet de las cosas. Son los contenidos. ¿Qué es lo que va por esas redes? ¿Qué camina? ¿Qué información va y llega a nuestras manos permanentemente? A nuestros oídos permanentemente. Y en eso debemos trabajar. En el plan de la patria, nuestro presidente Chávez nos pedía vamos a conectar a todo el país. Logrado. Estamos conectados. Sin embargo, debemos mejorar los contenidos. Debemos mejorar los contenidos. Y para eso, todo este movimiento de software libre, todos estos movimientos de jóvenes agrupados en producir contenidos formativos, contenidos que te hagan crecer, que te hagan mejor persona, que te hagan mejor mujer, que te hagan mejor hombre. Nosotros creemos en el hombre nuevo, en la mujer nueva. Y eso se cultiva, se prepara, se forma, se cultiva. Y por eso, toda esta juventud que hoy disfrutamos aquí en Movilnet, que trabaja por la patria con Movilnet, está trabajando en eso, en buscar el contenido, buscar el contenido formativo, educativo, recreativo, que te subleva, que te subleva. Ese contenido que te hace mejor.